Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del sitio donde me estéis viendo chicos Bienvenidos al capítulo 2 de Spiro 3, el año del dragón, espero que os guste mucho este episodio Y hoy vamos a irnos a Villa Soleada, vamos a ver que nos depara este precioso mundo Vamos a intentar completarlo al 100% ya que hay mini mundos, vale, con otros animales Como Sheila, el canguro, vale, dentro de los mundos ¿Por qué? Pues porque ese espacio es donde hay unas poquitas de gemas y algún que otro huevo Que nos impide completar el mundo al 100% si no tenemos al animal correspondiente desbloqueado Así que si no podemos completarlo al 100% tranquilos que traeré Vale, y traeré la segunda parte chicos, vosotros no os preocupéis Que yo pongo parte 1 si no he conseguido el 100% Y más adelante la traigo ¡Muere! Vale, estos son fáciles yo creo que porque ya es el primer nivel Obviamente y necesitamos un respiro para poder conseguir Dominar los controles más o menos, etc Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Que siempre me dejo alguna maldita gema escondida por ahí Por aquí tampoco Nada, por aquí no hay gemas, por aquí sí Aquí hay una vida Vale Por aquí nada Es así todo el rato chicos, encontrar gemitas Ahí está Hacer desafíos Este rino que es muy grande Vale Vale Vale, han muerto ellos dos sin yo hacerles nada Qué bien, perfecto ¿Aquí hay una gema de 10? Hostia, no la había visto Vale Aquí hay un huevo Vanessa Qué bien, qué bonita Vale, punto de control ¿Para qué hay algo? Gemitas Vale Más enemigos Tranquilos que luego se pone esto difícil Como en los otros Spiro Siempre al final se acaba poniendo chunga la cosa Porque empezamos con Con bichos que Que tienen mayor dificultad Cada vez que un hada te lanza un rayo Así ¿Qué? Significa que se ha guardado tu progreso Vale Eso ya lo sabía Vale, por aquí Los enemigos tienen gemas Así que tengo que cargarme a todos los enemigos ¡Hostia! Pobre pollo, tío No sé qué cojones habrá pasado con el pobre pollo Pero tenemos que ir a ver lo que ha pasado Vale Aquí hay uno Se ha comido a la gallina, tío El matón de la villa Me han dado un trofeo Por tonto Pensando que le podía arrollar No me acordaba ya de que eran demasiado gordos Vale, creo que aquí ya nos pasamos el mundo, ¿no? Madre, como mola como se hacen los portales, tío De nuestros famosos pollos gigantes Vale, huevecito para nosotros Hemos encontrado ya otro Toma ya Mirad que bonito Es el pollo más feo que jamás he visto ¡Hala, pobrecito! Se ha ido, se ha ido para allá con nosotros Eh, vale Son seis huevos los que hay aquí, chaval Hay un huevo De huevos Lo pilláis, ¿no? Vale A ver, hola Seguramente que necesitemos a Sheila Para esta parte necesitamos a Sheila Sí, aquí entramos a un sitio donde, pues Tenemos que controlar a otro animal Vale, un momentito Bueno, animal no personaje Que queda muy mal, animal Queda muy raro, tío Vale Pues tío, estábamos al lado del principio, de verdad Eh, no sé por qué Pero no veo más gemas por aquí Esto se pone chungo Mira, por ahí arriba hay gemas Ah, hay que ir por aquí, vale Que es que antes he conseguido un huevo Y he dejado de explorar esta parte Porque ya tenía el huevo Y ya he dicho, ala Se finí Y no Todavía no Vale, vamos al otro lado Aquí Vale Aquí hay algo ¿Cuántas tenemos? Vale, son cuatrocientas Cuatrocientas gemas Vale, por aquí hay algo más No, por aquí no Vamos a irnos por aquí Aquí está Sheila, mira Gracias por venir Pero estoy en mi mundo haciendo unos recados Ven a visitarme Eh Vale, tenemos que pasarnos primero el mundo de Sheila Para poder desbloquear todos los demás mundos Puede ser Va a tener que ser esto segunda parte Tranquilos chicos Que no subiré Este mundo Primera parte Y luego Otra vez Este mundo Segunda parte No, no O sea Espero Dejo el archivo guardado Vale Eh Sin subirlo Sin editarlo ni nada Y cuando consiga la segunda parte Cuando consiga el cien por cien Yo lo cojo Y lo Lo sumo todo Lo edito Vale Vamos a Al otro mundo Que era por aquí Esperad un momento Eh ¿Dónde era? Vamos por aquí A ver Les hemos dado una buena Si no fuera porque eran dos contra uno Los habría vencido en un periquete Ah, que bien Vale Pero hay muchos huevos que se nos escapan aún, eh Esto me preocupa ¡No! Vale Lo que yo quería era averiguar que hay aquí Porque si hay otra parte donde está Sheila Pues aquí no entiendo qué cojones es esto A ver qué es ¿Oh? Hola Spyro He encontrado este campo de entrenamiento de gladiadores Y es perfecto para patinar ¿Quieres poner a prueba tus habilidades? De momento no quiero Porque quiero Cogerme esto Pero ya sé de qué va la vaina Y Tengo que empezar a practicar esta mierda Porque si no El cazador me va a dar una paliza enorme Seguramente que me dejo alguna puñetera gema por aquí Dios mío Todas las cosas que hay aquí ¡Dios! Voy a morir Además esto me acuerdo yo que era Era ultra difícil algunas cosas Aunque lo han puesto más fácil a lo mejor en el En el remake No lo sé Tenemos que averiguarlo Primero vamos a coger todas las gemitas así Porque con el monopatín es muy difícil Vale 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 Aún así nos quedan algunas gemitas todavía Nos quedan bastantes Nos quedan más o menos la mitad Vale Y por aquí no puedo entrar yo No Tengo que saltar por ahí con el monopatín Sí o sí Vale Obviamente nos va a quedar una parte con Sheila Vale Y yo creo que después ya estaría Todas las gemas completas Vale Esto por aquí Esto por aquí Pues vamos a hablar con cazador A ver que se cuece Y Y a conseguir huevos chicos Sí quiero, quiero, quiero Vale Tengo que atrapar a los lagartos Que hay Anda Mira Un lagartito Vale No hay que hacer nada más Solamente destruirlos Míralo 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 Mira cómo corre Y viene hacia mí ¿Sabes? Qué bien Mira otro ahí Vale He reventado a uno Ah Que si no caigo de cabeza No cuenta Vale Vale Muy bien Siete allá Vale Perfecto Ya le voy pillando el rollo Vale Tengo que caer de cabeza Si no me la estampo Pero bien Vamos a ir por aquí arriba Vale Uno menos Este también ¡Míralos! ¡Míralos! Mira cómo corren Vale Por aquí tiene que haber otro ¿No? Uf Casi me doy Casi me estampo ¿Dónde está el último? Bueno Los últimos Quedan dos todavía ¿Cómo puedo quitarme el monopatín? Tío Vale Eh Mira ahí hay uno Ya decía yo Cosa más rara Vale Creo que hay otro en el mismo sitio Vale Vamos por aquí Cogemos el monopatín Y hay una rampa por aquí Que hay que cogerla Que no la hemos cogido Eso es Mírale Ya está Eso es Emily Precioso Vale Si consigues atrapar a todos los lagartos Sin caerte Antes de que se acabe el tiempo Yo podría conseguir otro huevo Pero no va a ser nada fácil Que lo sepas A por ellos Spine Vale Esto sí que es jodido Vale A ver por favor Por favor Relaxing cup with coffee con leche Vale Tengo que hacerlo bien No me tengo que caer Vale Aquí hay un bicho asqueroso Vamos Vamos Muerto No vamos a hacer ahora Lo del este Vamos Ah sí Me lo he cargado Uf Casi me caigo ahí Me he arriesgado mucho Ahí Perfecto Y ahí El último Vale Vamos a saltar por aquí arriba Hay que tener cuidado con las escaleritas Muerto Y este se vuelve para atrás Vale Esos dos salen corriendo Uno Dos Vale Perfecto Y me faltan los otros dos del principio Ah yo creo que lo hemos hecho bien Ya Ya vamos cogiéndole práctica Por favor no te caigas Dami Primero vamos a coger Este Que es volver Uf Pero está jodido Está jodida la cosa Vale Ahora Mira Me voy a ir por aquí Voy a dar la vuelta Así tranquilamente Y vamos a darle al otro Para el pelo Mírale Ya está Daisy Toma ya Perfecto Tenemos cuatro huevos de seis Intenta batir el record Si quieres Cuando te subas al monopatín Aparecerá un cronómetro Consigue tantos puntos Como puedas Antes de que llegue a cero O de que te eliminen Buena suerte No me lo puedo creer Tío En serio Vale Vale Tengo que hacer como un record Pero esto no tiene nada que ver Con la mierda esta Hostia No me ha pasado nada Toma ya Pensaba que me iba a caer La verdad Porque iba Iba En una posición un poco rara Puta mierda Tío Venga que me queda poco tiempo Ya No entiendo por qué Si lo hago de lado No vale O no vale O es que no No me No entiendo Vale Diecisiete Dieciséis Venga por favor Vale Nada yo creo que esto es caca Yo creo que ya no se puede hacer nada Vale pues nada Hemos probado lo del batir el record Y nos vamos ya Yo creo que Lo único que falta son los dos huevos de Sheila Y ya está No se puede hacer nada más Así que Voy a cortarlo Y cuando Hayamos hecho el mundo de Sheila Pues volveré Volveré Seguramente suba el mundo de Sheila antes Al canal Y cuando ya esté Superado el mundo de Sheila Ya podamos hacer Pues las cositas Las cositas de otros mundos De Sheila Pues ya Ya volvemos aquí Y conseguimos lo que nos queda Vale chicos Pues Cortamos Vale Acabo de grabar el capítulo 2 Ahora mismo chicos Y ya nos hemos pasado El Bueno Los mundos de Sheila ¿No? Vamos a intentar Ir corriendo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No me pegues Vale El mundo de Sheila Perdón Es que estoy concentrado Para que no me peguen Vale No es por aquí Es por arriba Vale Ya me descentro Vamos tan rápido Intentando hacerlo todo Mira ahí se ve Ahí se ve Que ya podemos ir Ahí se ve que ya podemos ir Ya podemos completar De 100 por 100 De este nivel Por favor Dame una alegría Sheila A ver que nos dice que hagamos Venga vamos allá Ahora manejamos A Sheila Sí Poder rescatarla Quedan dos huevos Y quedan todavía gemas Vale Ojalá y Podamos conseguir Todas las gemas Que faltan Habéis visto que antes Huían de nosotros Los Rhinocs estos Y ahora con el canguro Parece que no macho Es discriminación Pero al máximo Vale tenemos otra vida más Parece que al canguro Le tienen rabia Los Rhinocs Van a por los canguros Pero a saco Vale Cogemos esto Muy bien Esto también Gemita para mi Gemita para mi Más A ver Por ahí no nos dejamos Nada Vale No quiero volver Otra vez A tener que Explorar todo esto Por si acaso Me he dejado alguna No Vale Pensaba que me iba a caer Al vacío Tenía miedo De mi vida Vale Muy bien Fuera Podría haber hecho esto Desde el principio Y no lo he hecho Vale Muy bien Ahora que hago Esto Ahí está Muy bien Otro más Nada Aquí tiene que estar apresada La mujer La amada ¿No? Joder más Espera un momento Que a ver si me voy a dejar Alguna gema por aquí Que me lo huelo Me lo huelo Nada Nada Pues no Parece un caballo Chicos Vale Vale Hay más Hay más torre Nos quedan todavía Bastantes gemas Me parece a mi Que no vamos a completarlas Así de primeras Vamos a tener que estar Explorando luego Madre del amor hermoso Chaval Madre del amor hermoso Ah Mírala Aquí está Hola ¿Qué? ¿Te ha enviado Marco? Tiene una orden De alejamiento Ah Qué bien Lucy Mira Está mascando chicle Vale 13 huevos Ya tenemos Y no sé Qué gemas Más conseguir La verdad No sé si faltan Aquí gemas O ¿Eh? ¿Hay algo ahí? No Parece que no Y por ahí abajo Tío Deja de mascar chicle Me pone súper nervioso Mira ahí hay una gema Que me he olvidado Y por ahí creo que no he ido Míralo Míralo Lo sabía tío Es que aquí pueden esconder Más Más cosas En estos sitios Con el canguro Poden esconder más cosas Ya que como no vuelo No planeo Me cuesta más ver Los sitios Vale Me queda casi nada Tío Me queda casi nada Como encuentro otro sitio Así Escondido Como este Yo creo que ya Completamos todo Me he dejado una gema ahí Que no me No me he olvidado de ella Mírala Ahí está la gema Roja Y ahí me he dejado otro sitio Donde puedo subir ahí a otro sitio Que creo que Eso nos hará que completemos Al 100% el mundo Ojalá y tenga razón Yo he visto antes Todo el mundo Y me parece que no hemos dejado Ninguna gema Sin 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 descubrir Vale Por favor No Nos queda todavía Nos queda todavía tío Que nos queda Vale No hay nada Tenemos que buscar aquí Los que Los que ¡Ah! ¿Me puedo subir aquí encima? ¡Qué gilipollas! Vale Por ahí tenemos que llegar A esa torre ¡Mira! Ya sé dónde hay Ya sé dónde quedan las gemas Mira ¡No! Te caigas Hay un huevo encima y todo Ya está creo Creo que con esto ya lo tenemos ¡Mills! ¡Anda! Qué bien Qué bonito 6 de 6 Y me queda 6 fucking gemas Tío Ah mira Ahí hay una Ahí hay una tío Me queda una de 5 Me queda una de 5 Que está escondida Por algún lado Cómo odio estas cosas Joder ¡Ah no! Míralas Mira Ahí hay un pollo Espero que no sea el único Que queda Vale 400 de 400 Y 6 de 6 Nivel completado 100% Chicos ¿Qué le pasa a este pollo? Por fin Lo hemos completado Nos vamos a casa Felices y contentos Vale Pues ya está Espero que os haya gustado el vídeo Que este sí que ha sido eterno Para mí Que he tenido que hacer otro Entre uno y otro La próxima vez Lo primero que voy a hacer Es rescatar a la Al animal del mundo que sea Hacer su mundo Y luego ya los demás Los demás munditos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Mucho besito Mucho abrazo Y dadle un like Muy fuerte Y compartid el vídeo Para que llegue más gente Y formemos una comunidad Mucho más grande Adiós guapos Chao chao